¡Suscríbete al canal! Tampoco, este álbum no te va a abrir los ojos. Es otro grupito británico de tantos que sobran, como The Maccabees Fanfarlo y otros pobres tontos. Solo que este trío tiene un as bajo la manga, el Sintetizador. Sin este instrumento, Five sería el clásico disco de rock alternativo carente por completo de personalidad. Ya que como sabrás, White Lies son amantes de la música de los 80. Y en este álbum, más que nunca, Five es como un tributo al New Wave enfocado en los teclados. Parece una tesis de la Universidad de New Order y un doctorado en el Instituto de Descartes. Además, meten unas melodías loquísimas que parecen sacadas de un videojuego de NES. Eso sí, voy a reconocer algo. A pesar de su dependencia por el teclado, la ejecución de los demás instrumentos es notable y equilibrada. Al guitarrista le dan unos ataques de ira. Pisa la distorsión, rasguea hacia abajo y promueve los momentos más salvajes y casi metaleros de Five. Y ni hablar del bajo cuando lidera los versos de la mejor canción del disco. Harry canta excelente con su registro bajo, pronunciación enigmática y estilo de rockstar elegante tipo Paul Banks. Las estrofas son su paraíso ya que matiza con seducción, fluye con paciencia y prolonga las notas a su antojo. Lástima que en comparación, los instrumentos se sientan monótonos e incluso estancados en la modulación de acordes. Y la cosa no mejora en los coros. Si ya estás aburrido, te vas a fastidiar más con la fórmula de rock de arena. La repetición de una misma frase hasta que te vomites. ¡Bulíbet, bulíbet, bulíbet, coño ya! Este problema lo escuché hace poco con Moroder. Y para la conclusión, quiero agregar que hay un pequeño espacio para dos géneros más. La balada rock y la psicodelia influida por el grupo japonés Kikagaku Mojo. ¿Sí? Tuve que practicar eso. Five es un disco regular y ya te expliqué por qué. Así que no me molestes con tus preguntas. Vamos a comparar nuestros gustos musicales. Escucha este álbum en la descripción y cuéntame qué te parece. Y si eres todo un experto en las mentiras blancas, comparte tu top 3 de sus mejores trabajos en los comentarios. Gracias por pasarte por aquí, como siempre. Fue un placer verte. Si amas la música, amarás este canal. ¡Suscríbete! Dale a la campanita. Yo soy Sebastián de CleveranArts.com Hasta la próxima.